A través del sitio web www.sinia.go.cr, usted puede consultar bases de datos sobre agua, bosques, energía, calidad ambiental e incluso puede visualizar mapas para realizar sus estudios de investigación. Este esfuerzo fue creado por la Universidad de Costa Rica a través del Observatorio del Desarrollo y Estudiantes de Diferentes Carreras y el Ministerio de Ambiente y Energía. Esta plataforma nosotros la conceptualizamos como un portal de acceso a la información ambiental del Ministerio de Ambiente, pero más que todo del sector ambiental. Esta plataforma nosotros la conceptualizamos como un portal de acceso a la información ambiental del Ministerio de Ambiente, pero más que todo del sector ambiental. Rafael Monge, representante del MINAE, indicó que no solo es un sitio de consulta, sino también en la que se captura información. En el diseño y el contenido de la plataforma digital, participaron estudiantes de las carreras de estadística, geografía, comercio internacional, diseño gráfico y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Una plataforma que nos ayuda a capturar información que aún no tenemos disponible, por ejemplo, en el Ministerio del Ambiente y Energía, a través de un formato estandarizado. Entonces, el mismo protocolo, el mismo procedimiento que se utiliza para estadísticas de energías, para estadísticas de biodiversidad, para estadísticas generadas por las universidades o por las instituciones públicas, que constantemente están generando información y que son útiles para tomar decisiones. En el diseño y el contenido de la plataforma digital, participaron estudiantes de las carreras de estadística, geografía, comercio internacional, diseño gráfico y de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. La Universidad de Costa Rica se vinculó con el proyecto del CINIA a través del Observatorio del Desarrollo. Don Agustín Gómez, que es el profesor que ha estado liderando el proyecto, nos vinculó y desde ahí hemos trabajado todos en función de varias de las aplicaciones que se han desarrollado para la plataforma. Hay alrededor de 15 estudiantes más o menos que están participando. Las bases de datos beneficiarán a estudiantes e investigadores del país.